Quisiera que me llamaras cuando él no esté Quisiera que me dijeras, él ya se fue El tiempo que has vivido, tú junto a él Solamente me has servido para saber Que no hay otro amor que yo pueda querer Y que no existe en mi ser otra mujer Cuando él no esté, quiero que vengas a mí Quiero a mi lado sentir el amor y que ayer viví Cuando él no esté, quiero invitarte mi amor A sentirnos prohibidos los dos Y apagar este fuego de amor ¡Vivas! Si acepta será muy fácil podernos ver Que solamente será, cuando él no esté Cuando él no esté, quiero que vengas a mí Quiero a mi lado sentir el amor y que ayer viví Cuando él no esté, quiero invitarte mi amor Sentirnos prohibidos los dos Y apagar este fuego de amor Porque yo sé que el que vivas y duermas con él Tu corazón sigue sintiéndolo ayer Porque yo sé que el que vivas y duermas con él Tu corazón sigue sintiéndolo ayer Lo que será, cuando él no esté, quiero que vengas a mí O que sea, cuando él no esté, quiero que vengas a mí ¡Veva a mí, no es el que vive! Gracias.